¿Qué piensas hoy en día de la selección? Está iniciando un nuevo proceso. Tenemos nuevos pelados que chuta, está increíble. Una selección encaminada, muy diferente a la que agarró Alfaro, el técnico anterior de la selección, que no teníamos selección. Otro de los temas que hemos mejorado es que en la disciplina hemos mejorado totalmente. Ya no se ven esos escándalos de los futbolistas que toda la semana lo veías en una discoteca, en líos mediáticos, entonces hoy se ve un profesionalismo. ¿Nunca te ha dado por encorto dar la vuelta? Ah, eso sí, pero cuando... Es que sí, o en corto te vira. Pero al hinchar rival, ¿no? O en corto te vira. Ah, pues ya déjame jugar. Tanta p*** que te he metido. Después la delantera, Rooney, Pérez, Cristiano Ronaldo. Ya no, doctor. Pero sí, no, pero sí lo pediste. Resignaron los intereses, le pagamos el capital y se ahorró Barcelona, así que un 60% de ese pago total que sumaba casi más de un millón de dólares. La hinchada, ahí nació el mensaje del sí se puede. Se unió, me acuerdo, íbamos perdiendo contra Paraguay 1-0 y nos expulsan a gusto. Estábamos con uno menos. Comenzó ese estallo. Sí, sí, sí. Todo el estallo. No sé, peluca, todito. Si se puede, ganamos uno clasificado en la final. Ya no, eso, man, es la culpa. Ya en la dirigencia, yo no sé, o el técnico, pero yo estoy bien. Yo acá estoy clasificado. ¿Cómo vamos, amigos suscriptores? Bueno, ustedes ya saben quién es nuestro invitado. Tenemos aquí, en este podcast, un show de cachete a las manos del Ecuador. A las manos del Ecuador. Estoy muy contento. Este personaje muy querido por el Ecuador tiene su historia, geografía y cívica. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes ahí al fondo, loco? ¿Tiene su historia? Porque si tiene historia, pues Pepe Pancho. Tiene historia. Geografía porque conoce todas las partes del Ecuador y algunas partes del mundo porque ha estado tapando, pues ahí bonito. Y cívica porque también ha sido parte de la política. Bienvenido, mi querido amigo Pepe Pancho Ceballos. Las manos del Ecuador. Un gusto, Alex. Muchas gracias por invitarme. Contento, agradecido por esta oportunidad que me das. Contento, ¿no? De poder conversar de lo que nos apasiona, tanto el tema deportivo como político, también que nos gusta mucho. Político y también de tu vida, Pepe Pancho. ¿De dónde salió? ¿Cómo está? ¿Qué hizo? ¿Cómo llegó? Pero antes de arrancar este podcast, quiero decir a todos mis amigos, los que todavía no están suscritos, que se suscriban a mi canal de YouTube, le des like, deja tu comentario, activa la campanita para que veas cuál va a ser, cuál va a ser nuestro próximo invitado o invitada. Pepe Pancho, quiero que, si ves las camisetas que tenemos aquí, quiero autografiarlas para regalárselas a mis suscriptores. Con todo gusto. Antes de empezar el podcast. Vamos a romper esto. Espera tu ratito. Ok, 100% originales, 100% originales las camisetas. Aquí tenemos, mira, qué lindo, cuando tenías la camiseta del Ecuador, cómo dejaste el Ecuador, bien en alto, increíble, con esas manos espectaculares, atajando, Liga de Aquitos, mira, qué recuerdos. Los recuerdos. Qué bonitos recuerdos. De todos los clubes que tuve la posibilidad de defender. 100% originales, te la vamos a regalar. 100% originales. A los suscriptores, gracias por la firma. Sacala de Barcelona, esta es la que más te gusta, ¿no? La del ídolo. Ídolo. Ahora sí, ahora sí. Arrancamos. Dejemos la del ídolo aquí en medio. ¿Cómo vas, mi querido? Contento, bien. Pepe Pancho se va. Bien, Alex. ¿Tú? Todo bien, todo bien aquí, recibiéndote y muy contento de tener unos grandes del Ecuador. Un reconocido, uno como, sorry que te diga esto, ¿ah? Yo tengo un Pepe Pancho de muchos años atrás, pero yo soy barrio. Y lo barrio como que se te queda. Yo me acuerdo la última... ¡Oye, triago! ¡Me voy a despedir, pero... Oye, esa nota, sorry que lo tope, sorry que lo tope. Pero, ¿te acuerdas de esos tiempos? Sí, soy exabrutu, ¿no? Claro. En la cancha está mil revoluciones por minuto, ¿no? Las pulsaciones, las ansiedades, los nervios que uno no tiene, las sensaciones. Entonces, uno en ese momento cree que está siendo perjudicado, ¿no? Entonces, allí hay algunas reacciones que parece que fueran normales y no lo son, ¿no? A veces uno aguanta o soporta una palabra de más en la cancha, un gesto de más, del entorno de los hinchas, de los compañeros o de los rivales. En este caso, a los árbitros uno siempre les pone el ojo, ¿no? De que se equivoca, que... Pero cuando uno tiene la equivocación, varones, hacerla, ¿no? En ese momento era la final del campeonato Liga, Emelec Liga, y él estaba de cuarto árbitro. Ok. Entonces, siempre habíamos tenido algunos roces con Alfredo. Ya habían roces, ya habían rocesitos. En diferentes partidos anteriores. Somos casi de la misma generación. Él también jugó al fútbol en divisiones formativas. Yo jugué en Molinera antes de pasar a Barcelona cuando era muy chico. Y nos conocemos hace muchos años. Entonces, pensé en ese momento porque había el sol que me pegaba de frente. Entonces, yo lo llamaba al quinesiólogo. Tráeme agua. Y él, como cuarto árbitro, no lo dejaba pasar. Yo no sabía por qué. Termina el primer tiempo y el quinesiólogo lo encuentra en la mitad de la cancha junto al árbitro. Y le digo, pero ¿por qué no me traes agua? Es que él no me deja pasar. Chuta. Ahí se fue el primer incógnito. Ah, ya. Y me dice, no me digas nada, que si no, te voto. Yo en ese momento, ¿qué podía decir? Agaché la cabeza. Fui caminando, pero lo quedé viendo. Fui te tragando. Dije, al final hablamos. Ok. Y al final pensé yo en decirle algunas cositas, pero cercano, ¿no? Después ya se me salió de la cadena y pasó lo que pasó. Pero cositas bonitas así o si querías. No tan bonitas, ¿no? O sea, como que querías cogerle al oído y oye, en el ojito. Lo que pasó, pero en corto, ¿no? Decirle en corto que nadie se dé cuenta. Pero ya se salió de la cadena y pasó lo que pasó. Después, con el tiempo, hubo gente que nos acercó. Yo también, como caballero, le pedí disculpas. Después me encontré incluso con la familia en la playa. Y yo me acerqué. Señora, disculpen. Yo quiero, no, no, no fue lo normal. Y me aceptaron la disculpa. Hoy nos llevamos bien. Claro. Son tiempos y tiempos, pues. Tiempos y tiempos. Ya uno ya madura un poquito y toda la cosa. Igual ya te ibas a retirar porque fue real eso, ¿ah? Fue real. Ya me vale tres atados. Bla, 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 bla. Pégale la ráfaga ahí. Bueno, los que han jugado fútbol saben, ¿no? Claro. Que hay esa reacción contra los que imparten justicia, ¿no? Que piensan que siempre se equivocan y para, en contra de uno. Pero a veces lo hacen inconscientemente. A veces son decisiones acertadas, pero uno piensa que se están equivocando. Eso fue un boom en redes sociales, ¿no? En redes, en televisión, se hicieron memes, muchas cosas. O sea, fue algo espectacular en su momento, ¿no? Yo ya me iba a retirar, ¿no? Era el año 2010, después me retiré, diciembre del 2010. Después me llegué hasta mayo del 2011 y ya me retiré. Entonces estaba próximo. Claro, claro. Pero ¿sabes qué? O sea, se veía dentro de todo esto, es bacán ser uno. Así somos todos, la mayoría. Así reaccionamos. Pero en ciertos lugares no se puede hacer eso. Así es. ¿No? Como se veía acá, no, ve. Mira el profesional. Como insulta. Pero es que así somos. Pero pedí permiso, ¿no? Que es lo bueno. Claro. Me dije a la Vitovera, déjame un ratito, déjame permiso. Una puteadita nomás y me retiro. Si era así. La intención fue así, en corto, pero ya después se salió acá. Y como estaba lejito, te tocó gritar. Ya después se acumuló gente, policía, los otros. Entonces ya se salió del contexto. Bueno, actualmente entonces se llevan bien. Muy bien, muy bien. Se llevan bien, ¿no? Lo respetamos yo creo que. O sea, pero ya lo toman, ahora sí gozan. Ahora se ríen de aquel momento. O todavía hay eso, oye, estoy metido con la putea que me dijiste. No, no reímos ahora de esos temas, ¿no? Es una anécdota más. Insisto, pidiéndole las excusas del caso, pero queda en el recuerdo. Qué lindo, qué lindo. Actualmente, mi Pancho, ¿qué está haciendo? ¿Cómo estamos? Bueno, estoy como entrevista deportivo. Perfecto, belleza. La radio Redonda, Redonda TV. Tengo ahí ya casi, vamos para el tercer año. Donde vamos a opinar de esto que nos apasiona, que es el fútbol, ¿no? No tanto criticar ni cuestionar, sino opinar de la situación actual de todos los equipos, del fútbol ecuatoriano, de la selección, de cómo se ve cada fecha, los jugadores. El análisis de cada una de las competencias que hay, tanto locales como internacionales. Así que nos divertimos ahí. Además, también tengo una empresa, soy distribuidor de implementos deportivos, una empresa Penalty de Brasil, afincada acá, soy el distribuidor oficial acá en Ecuador. Entonces, me desenvuelvo en lo que tanto nos apasiona, que nacimos con este sueño de ser futbolistas profesionales, de estar vinculados de una u otra manera al fútbol, que no queremos dejarlo nunca, ¿no? Tenemos sangre deportista toda la vida, tendremos sangre deportista toda la vida. Tenemos a nuestros hijos jugando. Entonces, lastimosamente tenemos un inicio, un final en el fútbol como jugador activo. Pero de una u otra manera quieres estar ligado al fútbol. ¿Tan ligado al fútbol tenemos a un Pepe Pancho entrenador o no? No, no, no. ¿Por esa línea no? Nunca fui por ese camino. No, no era. Me gusta la gestión y por ello encaminé, siendo jugador, tenía la intención, siempre tuve, de ser dirigente deportivo, presidente de Barcelona. Claro. Que gracias a Dios y al apoyo de los socios lo pude lograr. Exacto, exacto. Qué lindo, qué lindo tener. Vamos a tener, bueno, perdón, cogiendo tus palabras, Pepe Pancho, hablabas de que comentarista y todo lo demás. ¿Qué piensas hoy en día de la selección? Que está iniciando un nuevo proceso. Tenemos nuevos pelados que chuta. Está increíble. Una selección encaminada, muy diferente a la que agarró Alfaro, el técnico anterior de la selección, que no teníamos selección. Se estaba intentando en ese laxo de tiempo un nuevo proceso con nuevos dirigentes, el señor de Gajas a la cabeza, con un nuevo técnico en ese momento, Jordi Cruyff, pero que llegó la pandemia y se deshizo todo ese inicio o la intención de cambiar a la forma europea de trabajar acá en Ecuador o en Sudamérica. Entonces rápidamente se encaminó y se decidió por el técnico Alfaro que armó una selección. Y hoy, gracias a él, tenemos una selección joven, renovada y con experiencia, ya mundialista. Entonces tenemos una selección para largo, hay que hacer retoques en alguna posición establecida, pero creo que hay una generación nueva y algo que destacamos, que tienen experiencia y no tienen el temor del miedo escénico, porque juegan continuamente en las mejores ligas. Uno, en su época, jugar contra los mejores de Haaland, que lo hace Pervis y el chico Moisés Caicedo, todas las semanas, lo veía por PlayStation en ese tiempo. Claro, exacto. Entonces ya no hay ese miro escénico, sino hay ya ese rostro internacional y eso nos da una mayor capacidad, porque talento siempre hemos tenido, pero ese rostro internacional, esa mentalidad ganadora, nos limitaba un poco a las condiciones del futbolista ecuatoriano. ¿Cómo superar esos miedos? Porque tenemos a un Pepe Pancho que en su momento también, si hablamos de miedo, había un miedo adrenalínico. O sea, sí había ese miedo de estar en la portería, ¿no? Sí, pero éramos pocos o eran pocos los que podían o jugaban en el exterior. La mayoría jugábamos acá. Si bien, es cierto, teníamos el roce en Copas Libertadores, que encontrabas algún jugador de la selección, eliminatorias, pero continuamente estar jugando y en las mejores ligas, eso te da un rodaje importante. Así que siempre capaz fue la debilidad del futbolista ecuatoriano tener ese temor o la mentalidad de que no te sentías como ganador. Hoy enfrentamos a cualquier selección y vamos con la intención, desde los hinchas todos, de saber que no es que vamos y que veamos con Brasil, Argentina, en sus países, cuántos nos van a ganar, nada más que nos ganen 1-0, ¿no? Vamos con la intención de ganar. Ese es el gran cambio generacional. Exacto, vamos con todo. Ya el Ecuador está diferente hoy en día. ¿Por qué no llegamos? ¿Qué falta? Acabamos de estar presentes en un mundial. Creo que ya va a ser una constante, una repetición. Vamos bonito, vamos bonito. Estar en un mundial. Antes era impensado, ¿no? Antes del 2002 decían la gente, me debe morir y no debe ver a mi selección jugar un mundial. Y hoy ya lo tomamos con total normalidad. Más bien, creo, no estar en un mundial, eso sí nos va a ocasionar una desilusión muy grande, como pasó en el 2018, que lastimosamente no fuimos al mundial, sí, 18 creo. Entonces, eso es lo que hemos crecido. De allí, de seguir con esta selección, seguir trabajando con las divisiones formativas que cada semana, cada mes, vemos nuevos valores que salen en los clubes, clubes que hacen su proceso y nutren al fútbol ecuatoriano de buenos elementos, de buenos jugadores. Encaminarlos profesionalmente, porque también otro de los temas que hemos mejorado es que en la disciplina hemos mejorado totalmente. Ya no se ven esos escándalos de los futbolistas que toda la semana lo veías en una discoteca, capaz, en líos mediáticos. Entonces, hoy se ve un profesionalismo. Si estás metido en eso, no te da las piernas para poder rendir semana a semana en un alto nivel. La exigencia, aparte de que juegues bien, es la parte física. Y si no estás bien físicamente, por más que juegues bien, hoy el ritmo de fútbol que hay no te da. Pepe Pancho, como cazatalentos, ¿te has dado esa proyección de ver a alguien que juega súper bien, cogerlo a cargo, entrenarlo o ponerlo como porque ya decís, no, este man yo me lo voy a llevar a las ligas mayores? Siempre me han pedido que los intente acercar a los clubes. Yo no soy empresario ni representante de jugadores. Lo único, soy papá de mis hijos que siempre he intentado estar siempre cercano a ellos y decidir lo mejor, asesorarlos, porque ellos ya mayores de edad puedan decidir, ¿no? Son gente adulta, yo les doy mi punto de vista, después deciden. Pero siempre veo, ¿no?, fútbol desde las categorías menores, que uno ya va viendo a este chico, si lo van encaminando, va a despuntar, va a ser el nuevo Aguinaga, el nuevo Enel Valencia, Agustín Delgado, que son los goleadores, los Iván Cavieres, que son jugadores con talento, los Iván Hurtado, los Ulises de la Cruz. Uno lo va viendo y esperemos, ¿no? Eso me ha pasado con las selecciones donde han estado mis hijos y he ido a ver los partidos. Entonces, ya desde chico, 15 años, ya uno le ve el talento que tiene. Y si vas más atrás todavía en la categoría de mi último hijo pequeño, ya jugando Barcelona-MLE, Barcelona, los diferentes partidos, competencias provinciales y nacionales, ya uno ve a menor edad cómo van saliendo los nuevos talentos, que hay que irlos puliendo, cuidando, protegiendo y guiando, ¿no? De los ceballitos, ¿a quién tenemos en el fútbol? A dos nomás. Bueno, está Junior, que juega en MLEC, juega de volante. José Gabriel, que juega de arquero, está en el Guayaquil City. Y el último, que está en Barcelona, en la Sub-13, jugando el nacional. El uno es volante ofensivo, el otro es arquero, y este también es volante ofensivo. Así que ahí están. Están en equipos diferentes. Imagínate esa selección que tenemos. Claro, hay una selección en casa. Guayaquil City y Barcelona. Claro, y Guayaco, todo, ¿ah? Todos quedan acá. Estamos afincados aquí, pero ahora estamos todos juntos. Somos gente muy unida, somos una familia muy unida. O sea, que amanecemos hablando de fútbol, almorzamos hablando de fútbol. Y nos vamos a dormir hablando de fútbol. O sea que el fútbol es un tema fundamental en la familia de los ceballitos. Ya, pero generalizamos la familia, esposa, hijas, todo, todo, todo. Hijas no tuve. Ah, solo están los ceballitos. Ahora viene una nieta de por medio. Junior ya se casó, tiene a mi nieto Luca, que tiene dos añitos y pico. Es nuestra adoración. Es una faceta muy bonita la que vivimos como abuelitos. Y ya está por nacer su otra hija, que Siena la van a llamar Dios mediante. Ya. Mi nieta, mujercita, ¿no? Vamos, estamos en una faceta de disfrutar al máximo estas facetas. Y sobre todo de abuelitos a corta edad. Ya, necesitamos en el quinto piso a mi corta edad, pero disfrutarlo con fuerza, ¿no? Para poder estar llevándolo a jugar, pelota. Ya desde chiquito es zurro también. Entonces desde chiquito vamos a ver cómo despunta, ¿no? El camino del Pancho es llevar a los hijos siempre por el dato peloteo. O hubo el este decir, no, a ver, ustedes decidan. Yo quiero que ustedes estudian lo de aquí, lo de acá. O siempre fue como que ponen la pelota. Yo quiero que mi hija sea futbolista. Yo quiero que mi hijo sea futbolista. Yo quiero que sea arquero. Yo quiero que siga lo de acá. O sea, siempre hay que combinar, y se puede, ¿no? De poder estudiar, que es la prioridad. Claro. Pero si te quieres ganar esa posibilidad de que te apoyemos, tienes que demostrarnos disciplina. En el día puedes hacer todo, ¿no? Y si te quieres dedicar al fútbol, tienes que estudiar en los momentos que debes estudiar y jugar en el momento que tienes que ir a jugar. Entrenar. Nunca tuvimos problemas de que, oye, Junior, Gaby, Mati, vamos a entrenar. No, que no quieran. Más bien ellos, papi, llégame, mire que ya estamos atrasados. La iniciativa. Y ahí sí te lo deberes. Sí, ya. Y tengo uno que al regreso lo hago. Regresábamos y veíamos que se sentaba después del baño, cenaba y hacían deberes. Entonces, era un compromiso mutuo que tenían, ¿no? De que si querían llegar, tenían que demostrar compromiso y disciplina, porque se puede. Después de ello, nos motiva a nosotros. Que gracias al deporte y a la educación, se vayan formando como personas de bien. El deporte te da disciplina, te da compromiso, te da responsabilidades a menores edades. Como te decía, tengo que estar entrenando a las tres. Llego a las tres. No me puedes llegar tarde, porque si no, ya tú vas mermando. Así mismo, como vives, juegas. Así decía el bolillo. Entonces, si llegas tarde al entrenamiento, mañana vas a llegar tarde a un cierre de una jugada que puedan hacerte el gol o una jugada que te dan un pase y no llegas a tiempo para hacer el gol. Entonces, todo tiene relación. Y eso nos motiva mucho que no han tenido tiempo para nada más que no sea para estudiar y para jugar. Después, han tenido una vida más bien un poco anormal con la generación, con los jóvenes, mientras los amigos iban a fiestas, a reuniones. Iban en casa, porque sabían que al día siguiente tenían que jugar. Tenían que entrenar. Esto es una escuela que hay viajaguardia, como siempre digo yo, porque Pepe Pancho recibió eso del papá, tu papá Bolívar. 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 ¿Tu papá te tuvo así, como estás teniendo ahora? Yo lo perdí muy joven, muy chico. Y es una de las decepciones muy grandes, es un dolor muy grande que nunca pude tener eso y a que intento darle a mis hijos, que me lleva al entrenamiento, o que perdía un partido y lloraba en el brazo de él, o que ganaba o tapaba un penal y lo iba a abrazar. Papi, tapé un penal. Eso no lo pude disfrutar. Yo tenía 11 años apenas y él falleció. Mi mamá… Él se dedicaba al deporte también, ¿no? Él era profesor de música, docente. Ya. Él también, en la selección de profesores, tapaba. Acuérdate de esa época, él usaba su rodillera, su codera, sin guantes, y ahí tapaba. Yo tengo ese recuerdo, ¿no? Un día, una anécdota, estábamos en Ancón, en la cancha, ¿no? Y no tenía cerramiento. Teníamos una perrita que la llamamos Tofi. Naciste en Ancón, ¿no? En Ancón, sí. En la tierra de Spencer. Ancón. Pedro Muñoz, etc. Entonces, la teníamos aquí en el momento que se nos fue y se salió a la calle. Y él, en el arco, la vio que se fue y dejó botado el arco y la fue a ver a la perrita. ¿En serio? Gol, dice el gol. ¡Guau! Pero amor a la mascota. Para que te des cuenta. Dejó botado el arco. La fue a ver. Nosotros íbamos atrás también, pero dejó botado el arco y dice el gol. Pero fue profesor de música. El tema de que jugaba también tenía esa inclinación al fútbol, en el arco. Ahí tienen los genes, ¿no? Ahí vienen los genes. Mi hermano arquero, mi sobrino arquero, mi hijo arquero. Entonces, la familia... Pero la mejor representación fue tu papá. Es como, yo quiero ser... ¿Por qué no la música? Decir, no, yo quiero ser músico con mi papá. O sea, quiero ser arquero. Lojano, el hombre, ¿no? La capital de la música es Loja. Entonces, el arte, la cultura. Loja. Entonces, no, pero la inclinación nuestra... Siempre fue el deporte. No tuvimos los dotes de músico. Me quedó también eso de que podía aprender a tocar un instrumento, a cantar. No soy bohemio, ¿no? Me voy a decir que he hecho bohemio. Pero con esa imagen crecí, ¿no? Pero sí, muy sentido porque él no estuvo, por esta circunstancia que falleció, al lado mío, físicamente. Pero ustedes ven cuando yo hago un ritual previo a un penal. Voy a una malla del arco. Hay oro. Yo soy muy devoto al divino niño. Pido al divino niño que me ayude. Y sobre todo a él. Papá, dame la fortaleza para salir adelante. Porque mucha gente confía en uno, ¿no? Mis compañeros me decían, vamos a penal, ahí está Pancho. Por lo menos está para uno. Ya te metía en presión. Claro. Entonces para poder ser recíproco con esa confianza, ayúdame. Y yo me sentía espiritualmente fuerte cuando le pedí a mi papá, ayúdame en estos momentos. O sea, me sentía con una fortaleza física y mental que sabía que desde el cielo él me transmitía eso. Y me daba la fortaleza para poder enfrentar ese momento muy difícil y de mucha confianza de mi copa. Pero papá Bolívar estuvo ahí. Estuvo ahí. Siempre estuvo. Las manos. Capaz no, pero espiritualmente siempre estuvo. Tantos penales. Desde muy chico, en Quito me tocó debutar en el año 91. Y estaba en el banco, penal y expulsión para Víctor Mendoza. A los 15 minutos del primer tiempo contra Deportivo Quito en una liguilla. 91, ¿no? Y yo estaba así en el banco de suplentes. Y estaba Jimmy Izquierdo a mi lado, Pancho, caliente. Puta. Yo tengo que entrar. Sí, tú. Entonces salí y miré todo el estadio, full, el estadio olímpico de Tahuatl, lleno. Y yo no quería entrar. Y el frío y el nervio. Dios mío. Entonces ahí vino Carlitos Muñoz, Jimmy Montanero. Me dieron un abrazo. Vamos, Pancho, que confiamos en ti. Y ahí entré, justo entré y tapé el penal. Entonces eso es una bendición de Dios y de mi papá. Guau, increíble, ¿ah? Tenemos a Pepe Pancho que estamos en Ancón, ¿no? Estamos en Ancón. Ahí ya el hermano Alex. 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 Ven al papá tapando. No se dedican a la música. De Ancón, a temprana edad pierden al papá. ¿Dónde se van? Jugamos atrás de la casa, ¿no? Él, me lo existe el hombre. Él tapaba y yo le pateaba así. Entonces es una cancha de tierra. Después fallece mi papá. Toda mi familia materna es de milagro. Oh, ya. Inclusive todos mis hermanos, somos cuatro. Dos mujeres y dos varones. Mis dos mayores y mi hermano, mujeres mayores y mi hermano, son de milagro. Nacido de milagro. Mi papá viene de Loja. Se afinca en milagro. Ya. Trabaja en milagro. Se casa con mi mamá Violeta. Tiene tres hijos. Y de ahí hay el boom petrolero. Oh, ya. Le piden que vaya a Ancón a ser docente con muchos beneficios sociales. Las portuberías, casa, comisariato, etc. Porque eran los ingleses, los de anglo. Ok. Entonces se van para allá. Y allá nascoyó. Por eso que soy el más negrito. Mi mamá me decía mi negro, ¿no? Soy el negrito de la casa. Nací allá. Full sol, porque allá hay un solazo. Claro, pues playa, eso, pues. Estaba a veces por todos lados caminando. A punta pescado te tenían por allá. Entonces allá nazco yo. Muere mi papá y como no teníamos una forma de subsistir, regresamos a Milagro. Allá junto a mi tío Jorge, hermano de mi mamá, monta una ferretería. Entonces ahí fue el mecanismo de poder salir adelante. Ahí fui a terminar la primaria en la escuela de Juegos de un Espejo en Milagro. ¿Trabajaste en algo diferente en su momento? En la ferretería. Ahí, vendiendo clavos. Ahí, despachando clavos, cargando zinc, cemento. Una fundita me cargaba nomás. No dos. Somales se metían dos. Claro. Yo hubo una, cargaba una fundita de cemento, las planchas de zinc. Peloteando en la calle en esos momentos. Esclavos, cemento blanco. O sea, ahí aprendí a trabajar. Ayudándole a mi mamá, a mi tío, a salir adelante. Y ahí fuimos saliendo adelante. Me fueron a buscarle ya 14 años. Fui seleccionado del colegio Velasco Ibarra de fútbol. Entonces un profesor de acá de Molinera, el profesor Rendón, fue a buscar jugadores allá, a Milagro. De Guayaquil se fue a Milagro. Y fue a donde el profesor mío, de selección del Velasco. Entonces me fueron a buscar a mi casa. Siete de la noche, tocando el timbre. Profe, ¿qué pasó? Sí, aquí viene el profesor Rendón que quiere que hagas una pasantía en Molinera, allá en Guayaquil, la SU-16. Ah, ya, chévere. Pero déjeme ir a preguntar a mi mamá. Entonces fui, mami. Ayuda, mira, qué chévere. Pero, mijo, a Milagro. Y te vas a ir a Guayaquil. Te vas a ir solo todos los días. Ah, pues ahí yo. Al frente era el terminal, ahí está en la cooperativa, la ruta Milagreña, el profesor Milagro. El parque es más coge carro y ahí me voy. Llego al terminal. Pero ahí es cerquita. Apenas llegas a Guayaquil, ahí estás cerquita. Y en el sur, en Fertiza. No, pues lejísimo. Lejísimo. Yo cogía dos buses, uno donde llegaba, antes todavía no había el terminal terrestre, sino terminales personales, los cooperativas, y me quedaba en La Machala, Galesio, creo que es Manuel Galesio. Ahí cogía uno, La Florida. ¿La Florida? Y de regreso a La Florida hasta el Parque de la Victoria y el Parque de la Victoria otro terrestre. Claro, y estamos hablando de un tramo de una hora treinta, más o menos. Una hora de Milagro, Guayaquil. Ya. Y una hora en bus. Por supuesto. Dos horas, ahí son dos horas. Dos horas entrenando y dos horas de vuelta. Todos los días. Todos los días tenía que salir. Salía seis y media de la mañana al colegio. Desaba casi a la una, almorzaba y cogía. Pero cuando vamos al peloteo no ves nada. Y si es de volver a hacer, lo haría. Lo haría. Esto nos encanta. Y mi mamá me apoyó, las cosas se fueron dando, después pasé a Molinera en el año noventa y ya lo que tú ya. O sea, fuiste en el Vaivén, Vaivén, Vaivén. O sea, de Milagro, Guayaquil, Guayaquil, Milagro. Hubo un momento que te dijeron, no sabes que quédate durmiendo aquí, porque así es la típica. Oye, pero no viajes, quédate durmiendo aquí en las canchas, hay un cuarto. No, más bien, una vez llegué tarde, el último bus que salía ya en el terminal, a Milagro era a las once de la noche. Y llegamos once y cinco y ya no había. Nos tocó con un compañero, Ronnie Cedillo, que también veníamos, viajábamos juntos. Dormiré en la banca ahí, no quedo más. Ahí a las seis y media de la mañana y ahí no había celulares. Iba a prestar un teléfono, mamá, me tuve que quedar, ya quedamos tarde. ¿Y dónde? Aquí me quedo en el terminal. Ahí dormí en el terminal. Ahí dormimos y ahí viajábamos al día siguiente, tempranito, en el primer bus, a Milagro, para ir al colegio, pero no podíamos faltar. Y después volver nuevamente. Esas son las historias que son muy bonitas. Nunca paró el estudio, ¿no? Nunca. O si hubo, no, mamá, mira. Nunca. Llegué a graduarme y ese es el gran compromiso mío. Hoy estoy terminando la titulación en comunicación social, porque es lo que le prometí a ella al marcharse. Ella murió en el 2011. Entonces ya por un tema u otro no he podido terminar, pero hoy estoy próximo y ese es el gran logro que quiero entregarle a ella, que siempre medio negro. Yo te apoyo, pero estudia. Y eso he ido. Terminé la secundaria y me falta el tercer nivel que estoy por terminar. Bien, bien, felicidades por eso. Nunca es tarde. Claro, nunca es tarde, nunca es tarde. Y ese regalito va a ser bonito. Ese título se va con lágrimas al cielo. Sí, Dios mediante. Es el compromiso que tengo con ella, que siempre me apoyó, confió en mí, creyó en mí y es algo que nunca le puedo fallar a ella. Bendiciones, Panchito. Vamos a regalar esta camiseta. Quiero saber, Panchito, en qué momento, en qué momento te vas a las ligas grandes del Ecuador, al Barcelona. Ya, a ver. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento entra ahí? Mira, Molinera era una filial de Barcelona. Ya. Como hoy es Toreros, es la filial de Barcelona. Bueno, entonces, allí fui, yo llegué en la SU-16, jugué los torneos con 14 años, ya estaba jugando a la SU-16. Con 16 años ya me subieron a la SU-19 y con 17 años, casi por cumplir 18, ya jugué segunda categoría. Entonces, fui haciendo todo el proceso. Hasta que en el año 89, con el técnico Brindisi, en Barcelona, me hacen una prueba. Me dicen, Pancho, mañana tienes que presentarte en el Estadio Monumental, porque te van a probar ahí en el primer equipo de Barcelona. ¡Guau! Sí, ¿cómo se siente eso, Pancho? Yo era que dormía con los pupos y los guantes todos los días. Y dormía los guantes y todo, que me compraba mi mamá. Entonces, no pude dormir. Y ahora, ¿qué hago? Y ahí voy a ver a los pepas, pues a los grandes. Estaba allá Neopinto, Betancur, Pagú, Montanero, Vica, Uquilla. Y yo fui al colegio, terminé a almorzar. Mami, ya me voy, chao, chao. Y yo dije, bueno, Barcelona ya me dan pupos y todo. Llegué. Y me dice, ya, cámbiate. Y esperé que todos lleguen en su canasta y todo. Y al final digo, ¿qué vienes a hacer tú, Berna? Que era bravo, pero súper buen dato ese Berna Zambrano. Bueno, Ronnie debí conocerlo, que lastimosamente falleció. Pero el utilero de toda la vida. Toma, toma, muchacho, ahí está. Me dio solamente el uniforme, short, media y camiseta. Miércoles, mis pupos. No, 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 no tengo. Salí con los zapatos deportivos a la cancha. Entonces dije, capaz ni me han de poner, solo me han de querer verlo más ahí. Entonces me dice, Berna, dice, ya, para que te equipes y vayas de arquero al equipo suplente. ¿Hacer fútbol de una vez? Sí. Chuta, y yo estaba sentado ahí. Estaba Mauricio Arguello. Estaban varios jugadores, Julio Guzmán. Y me dice, ¿no te diste zapatos, Pancho? A ver, ponte todo. Pruéatelo, Mauricio Arguello. Me prestas los zapatos de fútbol. Entonces, ¿cuánto calzas? Diez y medio. Le digo, acá. Me pruebo. Y me quedaban así. Pero es la única forma. ¿Te quedan bien? Sí, me quedan bien. Sí, no te quedaba otra. Pues no, me quedan bien. Me quedan bien. Quiero saltar a la cancha. Y ahí me puse a jugar. Ahí tapé alguito. Y dos días, tres días estuve ahí. Después ya volví a Muldinera. Al fin de semana a jugar segunda categoría. Entonces, ahí pasó. Bueno, ya no me paran bola. Ya de semana ya se olvidaron. Yo seguiré en Muldinera. En el año 90 veo en el diario la lista de los jugadores de Barcelona. Porque esos, los diarios deportivos yo los leía todos los días. Comenzaba de atrás para adelante. Claro. No veía la noticia ni política ni nada, sino el deporte. Y vi la nómina de Barcelona para la pretemporada en Manta. Ay, Arqueros, Ceballos, Mendoza. Y no lo sabías. No lo sabía. O sea, te enterabas por él. Ahí me estaba enterando. Ceballos, Mendoza, Morales, Mendoza y Ceballos. ¡Mami, mami! ¡Me salí soplado! ¡Todo corrió por mamá! ¡Me tengo que ir a Manta! ¡Me tengo que ir a Manta! ¡Ay, qué bacán! Entonces me vine y me presenté. Salíamos a las ocho y media. Estábamos citados en el Monumental. Un domingo. Ahí trae mi bolsito. Y ahí comencé. De largo. La pretemporada y todo. Ahí hay Manta. Ya estando en Barcelona, ¿en qué momento ya es titular? Porque normalmente tú entras, bacán, chévere. Estás ahí entrenando. Estaba Carlos Luis Morales. Un grande. Su apogeo llegaba gracias a él. Llegamos a la final. Ese fue de las primeras puteaditas. Espectáculo. Increíble. La calidad técnica. Un arquerazo. Uno lo veía entrenar y aprendía. Y cómo se comportaba. Cómo era profesional y todo. Estaba Víctor Mendoza. Arriesgado ese man. Dejaba la pelota ahí y se tía de cabeza. Y para que le pégame la cabeza. Igual de Rolando Guerrero, que también estaba ahí. Pero a Víctor lo prestaron ese año a Aucas. Entonces, yo quedé como tercer arquero. Dije aquí. Tercero. Yo dije aquí no voy a tapar nunca. Sin Morales, tenía para tapar 10 años más. Mendoza, igual. Entonces, bueno. Y comencé a entrenar manga. Oiga, manga. El que no aprendía a tapar con manga no debía estar en el arco. Espectáculo de entrenar a otro arquero. Y más me sacaba el aire porque después me lo dije. Yo te exigía tanto a ti porque te veía las condiciones que tienes para poder llegar a ser el mejor. Porque no me dejaba descansar. Estaban haciendo fútbol. Pancho, ven acá. A la gente de nada. Ay, huele y huele. Confiaba en ti, Panchito. Y entonces uno decía yo. No, no voy a jugar nunca. El equipo titular dispuesto por Brindisi era solo para Copa Libertadores. El equipo suplente era para el campeonato local. Entonces ahí tapaba a Walter Rolando Guerrero. Víctor se había ido prestado a UCA. Y yo iba al banco. Cuando un día se lesiona también Walter Rolando y me toca debutar. Imagínese con quién me tocó debutar ya en el 90, ¿no? Un partido en Quito. Contra Liga de Quito. ¿Cómo es el destino? Contra Liga. Ese fue mi primer partido de mi vida en primera categoría. ¿Cómo estaba Liga en ese momento? Estaba con Berreta, Marcetti. Ese año quedó campeón. ¡Guau! Entonces estaba poderoso. Y mi último partido jugando Liga. Las coincidencias. Las coincidencias. Entonces ahí perdimos 2-0. Me hizo gol Marcetti y Berreta. Jugué otro partido aquí con Delfín. Y ya fui al banco de Copa Libertadores. La octava de final nos tocó Progreso de Uruguay. Y fuimos allá. Aquí ganamos 2-0 y allá empatamos 2-2. Clasificamos a la siguiente fase. Nos tocaba Emelec en la Copa del año 90. Yo dije, va acá, chévere. Ahí me van a ver porque del camerino del Estadio Modelo al banco de suplentes. Tienes que caminar casi toda la cancha. Entonces ahí me iban a ver y yo decía, me da hepatitis. No te creo. Qué horrible esa nota. Tres, cuatro meses fuera de la cancha hasta que me recupere y todo. Qué chueca esa nota. Me dio hepatitis. Entonces ya estuve ausente. Llegamos a la final de la Copa Libertadores. Yo tuve la tribuna viendo nomás. O sea, ese fue mi primer año. Y en el año 91 no había jugado todo el año. Estaba Víctor Mendoza, había vuelto. Más bien Walter se había ido prestado. Y Carlos Luis que se lesionó en plena liguilla. A Víctor lo expulsan. Ese partido que te menciono. Y me tocó jugar el partido con Deportivo Quito allá. Y el partido de vuelta con el Quito acá. Después ya el profesor Haberger decidió que vuelva para el partido con Valdés. Que era el que teníamos que mínimo empatar. Tape Víctor Mendoza y ya fue al banco. Pero ya Carlos Luis estaba desgraciadamente lesionado. Esa es mi historia como incursioné. Y como te mencioné, la hinchada de Barcelona es tan exigente. La institución tan exigente. Que me dio la posibilidad de irme ganando la confianza de la gente. Porque entré y tapé un penal. Entonces decían, ese flaco pelón, ya ese mal está para bien. Entonces ya eso me dio confianza de irme desarrollando. Hasta que jugaba un partido, no jugaba 10 y todo. Porque seguía lo mismo. Hasta que en el año 94, ya Carlos Luis tiene un inconveniente con la dirigencia. Se va independiente de Argentina. Víctor Mendoza y peleamos. Vino Duzan y el Zurlo López. Y me puso de titular. De ahí en adelante comenzó. De largo, de largo. Esa es mi historia rápidamente. En Barcelona, ¿cómo incursioné? ¿Qué tiempo en Barcelona? 17 años de vida. 17 años con Barcelona. Jugué ahí 17 años de vida. Y me formaron, me criaron, me moldearon, me dieron el apoyo, el impulso. Gracias a Barcelona tengo el reconocimiento de la gente. Por supuesto, por supuesto. Que cariñosamente me mencionas, ¿no? En las manos del Ecuador. Gracias a Barcelona tengo una estabilidad familiar, estabilidad económica. Entonces, muy agradecido con esta gran institución. En los tiempos de Barcelona conociste a tu familia. Hablamos de tu esposa, hablamos de los hijos. ¿Fue en ese tiempo? A ver, yo me casé en el 94. Entonces, yo ya conocí un año atrás a mi esposa. Ya estaba en Barcelona, estaba jugando todo. Incluso seguía viajando, milagro, Guayaquil. Guayaquil, milagro. Estando en Barcelona. Y cuando ya me casé, ya evitamos los viajes. Ya sí nos afincamos acá en Guayaquil. Pero ella es muy fanática también al fútbol. Le gusta mucho. Por eso también compagina el tema con los hijos, ¿no? Con sus hijos. Con nuestros hijos. De poder apoyarlos. Yo mientras estaba concentrado, previo a un partido, un domingo. Con aire acolicionado, viendo televisión, comiendo tranquilo. Mi esposa los llevaba a los dos a jugar al Interbarreal del Universo. Allá por el Estadio Monumental mismo. Ah, sí. Ahí, y a veces el uno jugaba a las ocho de la mañana. El otro jugaba a las once. Y de ahí volvía a jugar Junior a las tres. Entonces pasaba todo el día. Gracias a ella. Ella realmente estuvo siempre. Cuando yo podía, los acompañaba. Claro, es que normalmente vemos a un Pancho que hay. No, Pancho por Pancho es que los hijos son así. Pero mamá estuvo todo el tiempo. Vamos. Ella siempre hay que darle el mérito que ella... Lleva la jantillera, los pupos. No te olvides de esto. La cédula y el carnet y toda la vaina. Entonces estuvo siempre ahí. Y estuvo pendiente del crecimiento deportivo y académico de nuestros hijos. Entonces hay que darle mucho mérito a mi esposa. Me siento orgulloso de la esposa que tengo. ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Rosita. Rosita. Un saludo para Rosita. Un saludo a mi amor. Grande. Se me ha dado una gran familia también. Tres hijos espectaculares. Ahora ya disfrutamos los nietos. Pero creo que fue factor fundamental para el fortalecimiento, crecimiento y éxito de mis hijos. De que puedan llegar a ser futbolistas profesionales. Se encontraron siempre con complicaciones. Ahí estuvimos. Pero siempre la aspiración. Y ella, muy pegada al fútbol. Siempre se sentaba a ver el fútbol conmigo. No es que ponga la novela ahí. No es que ponga la Virgen de Guadalupe. Ponga esa farándula de la televisión. No, nada. Ponga el peloteo. Vamos viendo el partido porque se sentaba ahí a ver conmigo. Disfrutan de todos los partidos. O sea, no es que solo hay Barcelona de Meleo. Nada, de todos los partidos. Hoy somos fijos en los partidos de nuestros hijos. Siempre estamos ahí. Obviamente estamos viendo otros partidos que son interesantes. Por ejemplo, hoy no está Liga ninguno de nuestros hijos. Pero vemos un partido de Liga. Siempre somos gratos con las instituciones que nos dieron la oportunidad de seguir en esta linda actividad. Y sobre todo nos trataron espectacularmente los dirigentes, los técnicos, jugadores y los hinchas. Ok. Ya mismo llegamos a Liga. Ya mismo llegamos. Ahorita estamos con Barcelona. Présteme la camiseta de Barcelona, por favor. Ya ahí terminamos con Barcelona. Grande, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Esto se va para los suscriptores. Está firmada por Pepe Pancho Ceballos. Aquí la tenemos. Ahora, hubo un momento, Pepe Pancho, hubo un momento de bajoneo. De que tú sabes que a veces cuando las cosas no dan, la hinchada es ingrata. Te cogen a cargo. Míralo. Ya no jala más. Hablamos del caso del Quito. Se para más, harta pelota el Quito. Y ahí unos no, ya está veterano, ya no debería jugar. Pasó eso con Pepe Pancho. Sí, claro. Porque termina Barcelona y vienen otras cositas. Y no, ya no jalesse más. Ya no tapa. Ya cuando tú, golista, ya suena más de 30 años. Ya tienes 30. Uy, ya estás viejo, ¿no? Ya, lastimosamente. Y para la vida, con 30 años estás jovencito. Claro. Entonces, sí, obviamente hubo momentos muy lindos, campeonatos, pasos a la siguiente fase de Copa Libertadores, final de Copa Libertadores. Pero también hubo las verdes, ¿no? Tuvimos así de descender. Ajá. En el año 2000 aplicaron los dirigentes una austeridad económica y solo intentaron promover muchos jóvenes. Que es bueno, pero paulatinamente, ¿no? No de golpe. Y eso incidió a que tengamos malos resultados y peleando el descenso. La gente de Barcelona, obviamente indignada cuando no ganamos, cuando peleamos el descenso. Barcelona peleando el descenso. Nunca. Entonces, estuvimos así. Pero ahí estuvimos frontalmente. Era capitán. Nunca me bajé de la camioneta. Siempre estuve allí, dando la cara, hasta que salvamos la categoría. Después de pasar a los 30, también el momento, ya vienen lesiones, ¿no? Viene, me rompí en un tendón rotuliano, un clásico, salté solito. Producto de las infiltraciones, que no están bien, pero tenía un dolor en el tendón, entonces me infiltraba. Hacía lo fácil. Para poder seguir jugando. Claro. Porque uno no se quería perder nada. Y salté y ¡pac! Eso se cristaliza y se rompió. Tuve como un año sin jugar. Ocho meses, exactamente. Después la columna también. De esto me habla, Pepe Pancho, me hablas de cuando saliste a Barcelona o estando en Barcelona. Estando en Barcelona. Estando en Barcelona. Todas estas lesiones estuve en Barcelona. La columna también en el año 2002. También tuve una hernia discal y me operaron. Estuve ahí. Gracias. Y estas lesiones, y eso quiero agradecer a un médico científico como el doctor Ramón Barredo. Gracias a él, yo seguí jugando. Pero en esta lesión saco de aquí tendón, te digo tendinoso, de acá. O sea, eres el terminator del Ecuador. Entonces serían las manos terminator de Ecuador. Pero gracias a él, porque siempre estuvo ahí pendiente de recuperarme. Eso en Barcelona. Esas dos lesiones graves estuve en Barcelona. Después no se podían conseguir resultados desde el año 97, 98 que terminó el campeonato. Fue el último título que habíamos conseguido como jugador. Ya era año 2005, 2006. Y decían, no hay título. Yo ya dije también, siendo honesto, bueno, si no somos campeones del año 2006, yo doy un paso al costado. Para que venga otro, lo intente y ojalá obtenga el título, algo que se me ha hecho esquivo poderlo conseguir. Yo en Barcelona conseguí tres títulos, 91, 95 y 97. Entonces, así pasó. Ya hubo mucha presión, no pudimos ser campeones. El título del 2006 se nos escapó, en la Liguilla andábamos bien y al final tuvimos un inconveniente y no pudimos ganar. Entonces tomé la decisión de dar un paso al costado. Tomas la decisión, ¿dónde se va? Yo ya me iba a retirar, ¿no? A retirar, saliendo de Barcelona. Pero se viste lo mejor. Se decían tantas cosas. O sea, un alquero, un futbolista tiene que ser fuerte mentalmente, ¿no? Claro. Se decían tantos, no, lo que tú acabas de decir. Sí te bajoneó, o sea, sí te bajoneó eso. Estás viejo, los periodistas, son crudos, duros, ¿no? No, ya estás viejo, ya es inútil, ya no se puede. Inútil. Entonces, veíamos y hablábamos con mi esposa, ¿será que ya no? Ya no, aquí abollado, ya me recuperé, pero igual podía lesionarme. Bueno, pues tirémonos nomás, mi vida. Demos el paso al costado. Tomas la decisión. Aquí te apoyamos. A entrenar a los muchachos. Vamos a entrenar a los pelados. Año 2006. Listo, yo dedicado, tenía un negocio, no sé si te acuerdas, ahí al lado donde era el gran chef, en la Orellana, en la Kennedy Norte. Ajá. Tenía unas canchitas de alquiler, de cancha sintética. Ok, claro, ahí, por el frente de San Marín no estaba. Exacto. Entonces ahí tenía una escolita de fútbol y tenían las noches los alquileres, y ahí ya me estaba dedicando a eso. Y yo ya retirado, ya iba a comenzar el campeonato y todo el tema, todos los equipos entrenando. Y me llama Carlos Sevilla, técnico del Deportivo Azogues, que tenía seis meses recién ascendido. Y yo, Carlos, ¿cómo vas acá? Te llamo para que vengas a jugar. ¿Qué? Yo, no, aquí no me muevo. Déjame tranquilo, que estoy andando a mí con mi canchita, cogiendo un billetito. Estoy tranquilo, estoy en familia. Además, si yo me voy a Azogues, voy a tener que dejar a mi familia aquí, porque allá el ciclo educativo no es el mismo que acá, ciclo sierra, ciclo costa, y nosotros somos muy apegados a la familia, entonces va a ser difícil, imposible. No, qué prueba. No, Carlos, chao, chao, chao. Te doy tanto. No, no, no. No le importa la plata. Ni hablamos de parte económica. No, no, no. Entonces seguía llamando. Y yo le decía a Carlos, no. Ya ni contestaba. No, ni le contestaba. Chuta, el 25 de enero iba a comenzar la primera semana de febrero el campeonato, y el 25 de enero me llama Carlos, me dice a mi esposa, y ya contéstale, fue técnico mío en la selección. Es recíproco, claro. Es que ya no sabía qué decir. Entonces converso, como una hora hablando, y me convence. Una hora está bien, pues ya está bien convencido. Entonces me dijo, mira, eran dos torneos. El primer semestre, prueba. Y si no, en el momento que tú ya te regresas y listo. Verás que si no, no andamos bien. Yo me regreso de una. ¿Qué tal equipo tenemos? Un equipo respondón. Ah, ya va. Y pregunta por los jugadores. ¿Quién está? A ver, ¿quién está adelante? ¿Quién está atrás? ¿Quién está acá? ¿Qué equipo tenemos? El man conocía todo. Había acumulado un equipo de rechazo de varios equipos. De rechazo, dice. Rechazo mío también, pues. Ya, 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 ya. Yo como rechazo, pues. A ver, ¿qué pasa? Ya me la juego, me la juego. Este viejo que está pasando. Entonces, me convence. ¿Cómo me voy a Sogue? No sabía para dónde. Imagínate, mira, tú dijiste al principio, había recorrido por todos lados. Incluso fuera del país. Vivimos en Japón y Corea y todo el país. ¿Cómo? Me dice acá, tienes que ir a Cuenca y de ahí pasas por Mojetur. Ahí fui. Oiga, la gente espectacular. Se volcó la ciudad a apoyarme en la presentación, siguiendo el estadio, todo el tema. Entonces, todo eso fue motivándome, ¿no? Después ya me fui preparando un poco. Bueno, había hecho pretemporada y íbamos a jugar y todo. Y yo no que soy un deslotado físicamente, porque yo me defendía técnicamente. Entonces, ahí me fui preparando de mejor y ahí comienzo a jugar. Las cosas salieron bastante bien. Comenzamos ganando. Le ganamos a Barcelona aquí, a MLE, a Liga. Yo había hecho ya lo que no había hecho Barcelona, ganar la Liga en Quito. Y ya arrancaban las atajadas. Entonces, anduvimos bastante bien y clasificamos a la Liga final. Una Liga final de seis equipos. Y en ese año, no clasificó ni Barcelona ni MLE a la Liga. Imagínate. Entonces, el problema no era yo. Claro. Para que te des cuenta. A ver, aguanta. Ya. Chuta. El Liga en Barcelona no había sido yo. Que pensabas en tu cabeza psicológicamente. Miércoles, yo estoy haciendo la atajada. También parte del problema. Sí, uno tiene su parte de responsabilidad, obviamente. Pero no total. Claro. Entonces, uno ya se quedaba más tranquilo. Decía, mira, no clasificamos en la final. Y Barcelona ni MLE. Ya no, eso, man, es la culpa. Ya la dirigencia, yo no sé. O el técnico, pero yo estoy bien. Yo acá estoy clasificado. Entonces, estuvimos así de clasificar a Copa Libertadores. Clasificó primero campeón Liga. Creo que el vicecampeón fue el medio. Y peleamos en el clásico, era con el Cuenca. Ellos quedaron en tercer lugar y clasificaron a la Copa. Nosotros nos quedamos cuartos de seis, imagínate. Nos quedamos últimos, ¿no? Claro, está bien. Cuartos, un campañón. Un buen torneo. Y pudimos dejar en alto el nombre de una ciudad, de un club. Era el presidente, el alcalde. Nos cumplió todo, nos pagaba puntual, nos cumplía. Había muchos temas, beneficios, ¿no? Como acostumbraba, acá te daban la canastita, allá te daban la canasta para todo el año. Toma tu uniforme y tú mismo lo tienes que lavar, planchar, saber qué color usa de qué día. Las canchas de entrenamiento no eran tan buenas, no tenían canchas de entrenamiento. Íbamos al Fuerte Dávalos en Cuenca, que nos prestaban, donde hacían las participaciones los caballos, llenos de césped todo el tema. Y para volar uno tenía que ver ahí. Claro, los huecos. La popó, hacer un poquito más acá, allá, y ahí volaron. Porque si no caías... Te imaginas un pique, pa, 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 pa. Miércoles me embarqué. Esas son las complicaciones, pero volviste a tus inicios, ¿no? En los inicios tú te enfrentas a esas adversidades. Ya en el ocaso de mi carrera, volver a vivir eso tocó, ¿no? La humildad... Volver a tener 22, porque te sentías de nuevo como que... O sea, eso tú, todas esas complicaciones las ves cuando estás comenzando recién, ¿no? Y las tuvimos que superar. No pensar en eso, sino pensar más allá de que ya vendrán las recompensas. No sabes compensar. Exacto, exacto. Compensar. Entonces, fuimos llevando a cabo una buena campaña con buenos jugadores. Ahí estaba Chilier, jovencito. Fue compañero mío, que después lo trajeron a Emelec. Entonces, la mitad de ese equipo del 2007 se va al Deportivo Quito, porque Sevilla los lleva. Se va al año siguiente, Sevilla va al Deportivo Quito. Y se lleva a la mitad de esos jugadores. Y la otra mitad, prácticamente, ahí recibimos la propuesta de Liga de Quito. Y ahí fuimos Cristian Suárez, Araujo... Bueno, ahí entramos a Liga de Quito. Espérate un ratito, espérate un ratito. A ver. Entonces, al terminar ese año, recibo la llamada de la gente de Liga de Quito. Ahí está, de Liga de Quito. Yo no lo podía creer. Es que es un equipo... Y venía siendo campeón. Es el campeón, pues. Claro, pues, campeón. Y jugó a Copa Libertadores. Lo suspendieron por un tema de documentos a Díaz Domínguez. Entonces, me llaman, Pancho, ¿quieres venir a Liga? Háble serio. No, boleto. Yo ya tenía 38 vueltas, porque 38 que no juega, dicen en el 40. Entonces, dije... No, no me estás mamando gallo, como dicen en Colombia. No, Pancho, ¿quieres venir? No estás jodiendo. Ya, 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 di la plena. Que vas a poner como... ¿En serio? Sí. Ya, pues, digo... Al campeón. A jugar Copa Libertadores a mis 38 años. Lindo, pues. De una, pues. Histórico también. También ve la historia del fútbol. Hablamos allá. Después hablamos de la parte económica. Vamos. ¿En serio? Dale forma, dale. Y ahí llegué. Arreglé con Esteban. Y firmamos. Yo lo único que pedí es dame dos años de contrato. Y aquí me retiro, digo, ya dos años. Porque tengo que mover. Ahí sí, ya dije, tenemos quitos a quitos. Entonces, ahí cambiamos lo que sea el pénsul académico. Pero nos vamos todos. Y ahí nos fuimos todos. Entonces, por eso le dije, dame dos años de contrato, nada más. Y ahí ya pensaba ya retirarme. ¿Arrancas directamente tapando o no? O igual... O estabas... Sí, el partido Pauza usa de una y puso el titular. ¿De una? De una el titular. Y ahí los dotes se dieron... Sí, seis meses campeón de América. Yo digo, chuta. Estamos soñando. En la presentación de Liga, del equipo, en el año 2008, nos decían... Así estaban varias cámaras, Departamento de Comunicación, nos iban tomando la foto y... Digan una frase. Yo estaba grabado, ¿no? Digan una frase. Entonces, todos a mandar saludos al hinchado. Y yo les dije, bueno, acompáñanos al hinchado para ser campeones de América. En la presentación. Y eso lo presentaron en el estadio y todo el tema. Y uno por uno iba saliendo su mensaje. Y yo manifesté algo que me nació, ¿no? Porque cuando yo llegué a Liga, vi todo organizado. Había un gran predio para entrenar. Estaba un espectacular camerino. Gente que te atendía. Había alimentación. O sea, te pagaban puntualmente. No había ningún problema. Estaba todo organizado. Entonces, dije, este equipo que ha sido campeón en 2003, 2005, 2007. Y muchas veces, algunos más atrás todavía. Ya amerita que consiga algo internacional. Porque ha dado muestras de todo. Internacionalmente había ganado buenos equipos. Al Santos y todo en Copa de Hortabra. Ya es el momento, creo yo, de lo que he visto. Porque veía un gran equipo. Y además, compañeros con hambre de gloria. ¿Qué quiere decir hambre de gloria? Que tenían ganas, por más que no se conformaban con ser los campeones. No tenían gestos de aburrezarse. Nada por el estilo. Sino salían a los entrenamientos con pupos cambiables. A comerse la cancha. Y los reducidos. Era una patadiza que se metían. Y todo el tema. Se tiraban carretillas y se salían de la cancha. Era todo contra todo. Tenían ganas. Le metían, le metían. De conseguir algo importante hasta me hizo. El tema de contagia eso. Saber que tú no puedes estar exento. O tener otras acciones que no sean esas. De jugarte la vida. Así sean los entrenamientos. Entonces me di cuenta de todo ello. El técnico con conocedor, con experiencia. Y aquí lo que falta es ser campeón de América. Por eso me animo yo a decir ese mensaje previo a la presentación en el Estadio de Liga. Después sí tenía un poco de ver cómo me recibía la hinchada de Liga. Por la rivalidad. Acuérdate que incluso estuve ahí en una puñetiza que se armó y todo el tema. Es uno típico. Se están empujando. Y era mi último partido. Yo me crucé la cancha a despedirme de la hinchada. Pero vi que se estaban empujando. No pasa nada. Si nunca ha pasado nada, entonces no va a pasar nada. Cuando veo que ya se pelearon y todo. Entonces hubo mucha rivalidad que se había acrecentado entre Barcelona y Liga. Exacto. Y cómo me recibía la hinchada. Qué espectacular. Cuando me nombraron, yo dije, capaz me van a chiflear, a pifear y todo el tema. Y no. Y ese momento psicológico también tienes que manejar. Todo lo tienes que pensar. Porque estamos hablando de que estás en el arco. Tienes la hinchada contraria atrás. Y ya, oh, vale esto. Dice cuatro, ponle esto. Ya te la bola, o coca y dos. Es que sí, fue la típica de la hinchada. Típica. Entonces, no, más bien al contrario. Nunca te ha dado por encorto dar la vuelta. Ah, eso sí, pero cuando te has putido. Es que sí. O en corto te vira. A la hinchada rival, ¿no? O en corto te vira. Ah, pues sí, déjame jugar. Tanta putida que te he metido. Claro. ML, creo que, no sé si falleció la gorda matosa, ¿no? No, no, sí, sigue a ti. Sí, todavía. Bueno, ella era incansable. Tus cariñosos mensajes. Claro, es que linda. Lindas palabras que votaba él. Claro, Lalia. O sea, esas son los clásicos. ¿Por qué puede pedir? Uno entiende. Porque uno está ahí en la cancha, sabe. Y el capo está ahí cerquita. Yo la escuché y aparte tenía un megáfono que escuchaba todo el estadio. Oye, se va y va. Entonces, uno entiende la hinchada rival. Uno entiende un gesto de más, una palabra de más. Porque estás en el fútbol y uno vive eso. Entonces, pero de la hinchada local o tuya, no. Porque ellos siempre recibieron apoyo. Entonces, yo decía. Claro, todos años en Barcelona. ¿Cómo me va a recibir la liga? Si hay esa trinca o algo. Pero la hinchada espectacular. Aplaudió. Me recibió muy bien. Eso me motivó. Me dio confianza. Y además, las palabras de Rodrigo, que apenas llegó, me dice. Pancho, ¿quieren hablar contigo? Ay, ay, ay. Cada momento. Entonces, Rodrigo me sentó ahí. Estaba el patrón. Me dice. Mire, yo a usted no lo quería. No lo quiero que esté aquí. No quiero que esté aquí. Ya. Pero, Esteban. Confía. Pedido con el consentimiento de Bausa, que usted venga acá. Le vamos a dar todo el apoyo. Toda la confianza. Haga lo que usted sabe. Pero quería decirle que, desde hoy, tiene toda mi confianza, todo mi respaldo. Adelante. Y ahí también me dio. Claro. Que el presidente, como Rodrigo Paz, un ganador, visionario. Que en paz descanse. Que te diga esas palabras, te motiva también. Entonces, todo se estaba dando, ¿no? Todo se estaba dando. Algunos compañeros, como el Pato Rutia, lo había tenido en Barcelona. El Salas lo había tenido en la selección. Así que, nos conocíamos. El team también. Entonces, se dio todo el tema para que uno se sienta como en casa. Como que yo estaba ahí, como que había estado en liga muchos años. Mucho tiempo. Y recién llevaba días. Eso es lo que me conllevó a fortalecerme. Y a intentar prepararme lo mejor posible para rendir y enfrentar las exigencias. El momento glorioso de esas tapadas con Fluminense. Maravilloso, ¿no? La verdad es... Mire, yo creo, con la humildad del caso siempre, que ha habido a lo largo de la historia del país mejores alquileros que ellos. Bacán Delgado, Ansaldo, Carlos Luis Morales. Bueno, la historia, los nombres son, las personas son muchas. Pero Dios ha sido tan bueno conmigo. Por un lado, no es que me quitó, ¿no? Si no, no lo tuve a mi papá físicamente. Me faltó siempre la figura paterna. Pero, por otro lado, me dio muchas bendiciones. Y me puso en el momento justo, ¿no? En el tema de cuando bien rodeado en un equipo para poder estar consiguiendo la primera clasificación del mundial, por ejemplo. acá, consiguiendo el primer título internacional en un equipo rodeado de grandes jugadores y de todo el entorno importante. Entonces, me dio esa bendición. Y las atajadas creo que se dieron. Obviamente, uno pone de su parte. Pero creo que todo se dio en su momento para que podamos conseguir ese éxito. ¿Qué se te vino en ese momento, en el primer penal? Si lo recuerdas así. Porque uno dice, a ver, ¿dónde voy? Izquierda, derecha. ¿Qué haces en el jugador? ¿Ves la mirada? Es que porque el jugador te amaga. El este es el amagar. Pero, ¿qué dices en el primer penal? ¿Qué se te viene? Papá, me voy a la derecha. O sea, con todo. O sea, uno ve, más aún ahora con las redes sociales, ve fútbol de todos lados. Entonces, ya me había pasado en las cuartos de final con San Lorenzo, Aureliano Torres, en una definición de penales. Lo vi patear un penal en Bolivia ante un equipo, no sé si era Oriente Petrolero o algo así. Y había pateado ahí con Zul. Entonces, yo como que la amagué que me iba al otro lado y fui al lado donde él pateó esa vez en Bolivia. Y ahí justo fue el balón y lo pude atajar. Uno tiene una idea, pero después en ese momento tienes que decidir. Exacto. E intenté al inicio haciéndolo justo. Por lo general, un zurdo la cruza, o un derechero la cruza, ¿no? Fuerte allá. Entonces era conca. Este man viene, es talentoso, pero creo que le pega fuerte el balón y lo ha cruzado. Y así fue. Entonces me encomendé a Diosito, a mi papá. Lo esperé un poco. No fue tan esquinado, pero fue bien fuerte. Y la pude atajar. La pude bloquear. Y ahí cogí fuerza. Tres atajadas. Ahí fui cogiendo confianza. Y la desilusión y el nerviosismo de los rivales. Hacer, es un paréntesis, haciendo el mismo preámbulo de demorar, de ir a las mallas. De hacha chip. Claro, por supuesto. Y que va a partir de 1000 de hacha chip. Y no estamos hablando de un campeonato nacional, que aunque en un campeonato nacional igual te hace así. Entonces, opté ese primer penal. Tomé esa decisión de ir a hacer capaz lo normal. El ejecutor la cruce y pude atajar. El segundo, imagínate, haciendo la misma mía, Thiago Neves. Thiago me había hecho tres goles ese día. En ese partido de vuelta. Y pita la ejecución del penal Valdasi. Y yo, esperando que patee. También en milésimas de segundo te desconcentras también. Lo mismo que yo quiero aprovechar, me lo estaban haciendo. ¿Cómo? Me está hablando de la psicológica. A ver, yo le quiero hacer este, el man me la está haciendo. Y yo aguante y aguante. Y no pateaba. Y no se ha... Y yo me paro y me salgo. Digo, Valdasi, no la pita. Y el man pita y este man ahí patea. Ahí se anula la jugada. Porque si no hubiera pitado y hubiera pateado el jugador, era golpe. Y hubieran puteado de todos lados. Dele. Si te me han sabido, es Gil. Entonces, pero me estaba haciendo la psicológica de la que yo intento hacer a los rivales, a los delanteros. Él me estaba haciendo. Me aguantó, me aguantó, me aguantó. Nunca, pero nunca me habían demorado tanto en ejecutar un penal como él. Entonces, me nació en ese momento. No lo había pensado. Me nació salirme. Y tuve una decisión arriesgada porque, como te dije, si no pitaba, era gol. Y ya me había salido el arco. Entonces, Valdasi viene y me dice de todo. Digo, discúlpame. Lo abrazo yo. Perdón, perdón, Valdasi. Discúlpame. No lo vuelvo a hacer. Era una estrategia, pero no me salió. Tiene la gente encima, me está tirando toda la gente encima. Sí, 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 ya no lo vuelvo a repetir. Tenía amarilla. Si me sacaba amarilla, me expulsaba. ¡Chao! También ese riesgo corría. Pero en ese laxo, lo acogí, lo abracé y le dije. Acolítame el dato. Te lo juro que era una estrategia y todo. Ya, ya, ya. Está tranquilo. Está todo sano, ya. Entonces, ya, ya, ponte ahí. Y ahí yo, la gente que como que me estaba reclamando, me estaba. Claro. Mueve las manos. Tú sígueme nomás. Ya, ya, ya. Y ahí en la repetición, ahí ya él, yo voy a un costado, la tira en medio y la puedo sacar con el pie. Y la atajé. Ese es el segundo penal. Y el último, sí, ya estaba con tremenda confianza. Y ahí sí me sentí que cuando iba a patear nueve de ellos, delantero, el goleador, yo ya esperaba que llegue la pelota nomás, porque sabía que le iba a atar. O sea, tenía ese pleno conocimiento. Washington. Cuando ya iba a patear, yo decía, ya era cuestión de, en ese momento, con tanta confianza que me tenía, de que llegue la pelota, que ya sabía que le iba a atar. Entonces, llegó Pan y salí soplado. Y ahí sí ya no me acuerdo de nada, estaba bloqueado, fui a abrazar a mi compañero, lloramos de felicidad y todo, estaban mi esposo, mis hijos ahí, en una barrita pequeña que fue gente de liga. Y ahí fui a abrazar, bueno, y yo llanto, lágrimas y todo, y alegría. No, siendo, siendo, o sea, la liga, nosotros siendo barcelonistas y todo, fue una alegría súper chévere acá en Ecuador, o sea, estábamos contentísimos todos. Yo creo que eso es un logro del país, ¿no? Cuando se clasificó al mundial acá, primer título a nivel internacional de liga, ¿no? Y ahí pudimos ser campeones de la Copa Libertadores, después se fue campeón de la Copa Sudamericana, después de las recopas, se jugó contra el Manchester en el Mundial de Clubes. Imagínate, estábamos en el camerino, yo quería pedirle un autógrafo de su mano, porque estábamos en el camerino de salir a la final contra el Manchester, y estaba Van der Sar, y después la delantera, Rooney, Tevez y Cristiano Ronaldo. ¡Qué bacán! Y ya salía Rooney, Tevez y Cristiano. Estábamos, doctor. Pero sí, no, pero sí lo pediste. No, 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 uno tiene que tirar para nada de malo ahí. Ahí te va, era. La plena, pero por dentro, Dios mío, dame fuerza, papi, no, doctor. Que si le pido, estos bandes me gozan. Es que son los turros, o sea, tú lo puedes pedir, pero ¡uy! ¡Ella, la Ronald! ¡Ah, pues tú! Aparte, tienes que mostrar personalidad, firmeza, nada de duda, ni riosimo. ¿Tenemos la camiseta de mí? A ver, a ver, ya no me digas el autógrafo, pero en corto voy a rozarlo. Lo toqué, lo toqué a Ronald. Pero fue una experiencia muy bonita. ¿En qué momento entras a la selección? ¿Cuándo fuiste llamado a la selección a decir ¡guau! Mira, yo no hice todo el proceso, mis hijos sí lo han hecho. Ahora a la sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, mayores. Yo a la sub-16, en ese momento que había, no fui, no me llevaron. Estaba en Molinera, después Hermann Meller, un muy buen arquero de Barcelona. Erwin Ramírez, que después tapó en la selección. O sea, estaban los que eran, no es que eran injustos, nada por el estilo. Eran los que deberían estar. O sea, yo no estuve ahí. Después, a la sub-19, no sé por qué motivo no fue Erwin, fue Mewler y yo. Ahí fui, pero de suplete. No tapé. Yo lo tapé unos 20 minutos de un partido con Brasil. Pero igual chévere, o sea, ¿qué se siente? Porque todos queremos, todos esperamos. Digo, hablo con futbolistas, yo. Todos esperamos que nos llamen a la selección. Estar en la selección es chévere. Entonces, en ese momento, Pancho, vas a ir, ya estás en la selección, guau, bacán. Bacán, chévere. ¿Y dónde estabas ahí? ¿En Molinera? ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía 18 años y pico. Rico, pues. Ya estar en selección, ser parte, así seas suplente, pero eres parte de la selección. Y después de la SU-23, cuando fue año 92, el torneo en Paraguay, el preolímpico, yo ya estaba en Barcelona. Entonces, ahí también fui suplente de Jacinto, Jacinto Espinoza era el titular, tapaba en MLE, titular fijo. Yo alternaba, o casi no jugaba, pero estaba en Barcelona. Entonces, tampoco tuve la chance de jugar. No jugué mucho, pero sí estuve ahí en el preolímpico. Y viene la transición y Palillo Torres Garcés asume la selección. Año 94, un partido amistoso contra Perú en Machala y me convoca. Y yo ya comencé a jugar ya en Barcelona continuamente de titular, como te dije, en el 94. Y ahí fue mi primer partido en la categoría absoluta defendiendo a mi país. En Machala, 0-0 contra Perú. En la selección. Ahí fue mi primer partido de los casi 90 que jugué, a nivel de selección mayor. ¿Cuántos partidos marcas en la selección? No, 89 creo que fue, exactamente. ¿89 partidos? Ahí fue el partido de la selección. Qué lindo. Ahí vienen las mandas del Ecuador. Las lesiones, tú podías haber llegado al club de los 100, que es bacán. Claro. No se puede pedir tanto adiós también. Ahí ya marcan la historia en los álbumes. Así cuando ya salen los álbumes, el Pancho se va. Pero ahí estuvimos en esa, en el 94. Después, en la Copa América en el 95, 97, donde jugábamos, 99. Y ahí viene Bolillo, Bolillo Gómez a armar la selección en el año 2000 para la eliminatoria de 2002. Entonces, ahí fui convocado y se armó un gran equipo y sobre todo una familia. Y Bolillo tuvo una virtud que unió a un país. Hasta esa época todavía se hablaba de regionalismo. ¿Dónde debería jugar la selección? ¿Sin Guayaquil? ¿Sin Quito? ¿Sin jugadores? No debería ser llamados algunos de la costa, de la sierra. Bueno, se hablaba mucho de eso. Él unió a todos. Sí, le dio un giro diferente al Bolillo. Unió a los técnicos. Todos prestaban los jugadores sin chistar. No decían, no, que tengo que jugar, se me van a decir. No, prestaban los jugadores. Los dirigentes se pusieron de acuerdo todos y no peleaban a nadie. Los periodistas apoyaban. Todos apoyaron. La hinchada, ahí nació el mensaje del sí se puede. Se unió, me acuerdo, íbamos perdiendo contra Paraguay 1-0. Y nos expulsan a gusto. Y estábamos con uno menos y comenzó ese estallo. Sí, sí, pues, todo el estallo. No sé, peluca todito. Claro, pues. Y no, pues, sí se puede. Ganamos 2-1. Entonces. Rico ese apoyo, la hinchada. Es que tú sabes que tienes que dar todo ahí, pues. El país se unió. Entonces, verdaderamente recibimos el respaldo incondicional. Nos hacían sentir importantes. Bolillo nos mentalizó también, aparte de lo que nos preparó físicamente, técnicamente, tácticamente, mentalmente. Nos hizo sentir que podíamos. Y no solo los jugadores, estamos hablando de nosotros como público, como hinchas. También nos cambió ese chip de enamorarnos al mil por ciento de la selección y dar todo el apoyo. Fue algo increíble lo que sucedió con el Bolillo. Cambiar esa mentalidad, enfrentamos a Brasil y le ganamos. A Paraguay le ganamos con un hombre menos. Fuimos a Perú y le ganamos. O sea, ya ahí. Y ahí arrancó la fuerza de la selección, ¿no? Hacíamos el segundo año de la eliminatoria, en el 2001, cogimos velocidad crucero. Le ganamos a cualquiera. Entonces, creo que eso fue un factor fundamental de Hernán, de Bolillo, del profe, de saber trabajar mentalmente, psicológicamente, a cada uno de nosotros, de saber qué podíamos. Y que esa debilidad mental que te hablaba hace un momento, de que ahora sí nos creíamos importantes, que le podíamos ganar, que teníamos las condiciones. Y que jugando bien, le vamos a ganar. Nos sentíamos poderosos. Que sí podemos, sí podemos hacerlo. Eso se demostró. Por eso tuvimos la mejor campaña. Quedamos segundos detrás de una Argentina imparable, ¿no? Que muchos lo daban como campeón del mundo, pero después el Mundial no tuvo un éxito. Pero nosotros, por encima de Brasil y de las otras selecciones, Uruguay, Paraguay, Colombia, quedamos segundos en la eliminatoria. Segundo en Sudamérica, en ese eliminatoria. ¿Alguna anécdota, Pepe Pancho? ¿Alguna anécdota de la selección? Porque normalmente, claro, es que tú juegas en un equipo, pero en selección te encuentras con el de acá, que es el de este equipo, que todos son panas, en realidad. Mira, en las rivalidades entre Liga y Barcelona, en Liga tapaba Jacinto. Y Jacinto también estaba convocado a la selección. Entonces, en un partido, se armó un revoluc, y como que me empujó Jacinto sin creer. Y yo, ¿qué te pasa? Y comenzamos a putearnos con Jacinto. Y hasta el final nos dijimos algunas cosas, esto. Después éramos convocados la siguiente semana a la selección. Y estaba Milton Rodríguez, que era nuestro entrenador de arqueros. Así nos hacía estirar, nos ponían la pierna así, uno cogía la pierna de otro. ¡Ay, verdad, claro! Y el man se ponía, es que yo le cogía la pierna y miraba para el otro lado. Y él me cogía la pierna y miraba para el otro lado. A los pelados, pelados. ¿De serio? ¡Parte de maricones ya! ¡Puede ese ahí! ¡Y está llevándose! Y ahí cogió uno abrazado y nos llevamos nuevamente. Habiéndonos puteado en el partido anterior, en esa semana había convocatoria. Y así, con esas niñerías, fuimos los profesionales y todo. Nos mirábamos, ¿no? Y cuando ya Milton decía, ya estiren, pónganse la pierna de un lado y ponselo el otro. Y mirábamos para el otro lado. Y pana el chinto. Un grande también, histórico el chinto. Bendiga, ídolo de la selección y el país. En el ELEC también, un arquero muy reconocido. Y nos llevábamos, cogimos ahí, nos abrazamos, nos pedimos disculpas y seguimos. En el tema viajes, aviones o algo, siempre había uno, dos, tres, cuatro. Pero que viajar en avión es como que te friegas. Y estás, no, 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 te lo juro que yo le tengo un pato. ¡Van, van el flojo! ¡Van, van! Y se movió a... ¡Turbulecha! Pero el que más llora, ese decía hasta el nombre de la esposa, me dijo, ayúdame. Era Augusto Poroso. Oiga, es... ¿En serio? Pero la raza no da para asustarse. ¡Tremendo negro! ¡Claro! Mi amor, mi amor, por favor, protégeme. Dios mío, ayúdame. ¡Ay, gritado! ¡Ay, gritado, vecino! Un gusto, un espectáculo. ¿Por qué pregunto esto? Porque pasa, pues. Y los viajes son... Son siempre, pues. Sí, tuvimos una fea. Aparte que estamos molestándolo a Augusto, que ahí arriba, también la parte varonil te quedaba grande. Por supuesto, por supuesto. Entonces, aparte de que él era flojísimo, todo, ya sabíamos. A veces le movíamos así, se ponía su tabla en el asiento. Partido con Argentina, volvíamos. Ya creo que estábamos pasando Chile de regreso. Y ahí sí, uno vio que no llegaba acá al país. Turbulencia. Se movía ese avión. Que uno veía para un costado. Yo iba con cabida aquí al lado. Pero en la fila allá, iban otros hinchas, ¿no? Entonces, toda la fila y veo un par de esposos. Esposa y esposo. Se ven, se abrazan y como que se resignan. A los titánigas. Aquí morimos. Entonces yo lo cojo al flaco y le digo, ¡abracé otra vez! Está bien, ya despidamos, ¿no? Ya, yo te quiero mucho, cabrón. Pero ahí sí. Pero en ese avión que iban los dos nomás. Digamos, no, el grupo. El Charter. Todo hinchada. El jugador. Hubiera desaparecido todo. Dios no quiera. Miren, mi ignorancia para mí era un avión para el equipo nomás. O sea, si iban también gente hincha que pagaba un Charter. También iban dirigentes y todo. Y había una pareja de esposos que cogieron y se miraban así. Nosotros quedamos viendo los flacos, mira. se abrazan y como que ya se resignaron. Y le digo, flaco, ¡ya, pues los otros también! Qué bacán, qué bacán, anécdotas, ¿no? Anécdotas de avión. Sí, pues de ley, pues tantos años estando ahí con amigos, futbolistas y todo lo demás. Pepe Pancho, termina todo el dato peloteo, fútbol y todo lo demás. Continúan tus hijos en la línea del fútbol, pero Pepe Pancho coge otra línea. Se va por el lado, ahí creo que comenzaste como ministro de Deportes, ¿no? Eso fue lo primero como que para... Sí, siempre me gustó la gestión, como te dije, ¿no? No me veía, yo siendo entrenador, entrenador de arqueros, puedo guiar, ayudarlos, enseñarles, pero no me veía en esa faceta. Siempre me gustó la gestión y yo había coincidido con el presidente de ese momento, Rafael Correa, en dos o tres almuerzos que había invitado a la Liga Campeón o a la selección que habíamos jugado. Entonces, había compartido ahí, ahí lo conocí. Y en el año 2011 yo iba al entrenamiento de Liga y iba tranquilo cuando me llama la asistente. Dice, señor Ceballos, ¿cómo te va? Le habla atrás la persona, asistente de despacho del presidente Correa, sí, ¿cómo te va? A qué gusto. El presidente quiere hablar con usted, quiere que venga acá al palacio para conversar con usted. Listo, ¿a qué hora puede ser? Sí, a las 11 porque eran como las 8 y media que yo iba al entrenamiento. Listo, ahí estaré. Fui al entrenamiento, le dije, profesor Bauza, me llamaron de presidencia, quiere que vaya ahí, presidente, no sé qué me querrá decirle. Entonces, le pido por eso. Listo, anda. Fui y volví, me puse un alévato. Guapetón, guapetón, va a lo ver al presidente. Cuando apenas estaba llegando, ya iba a comenzar el cambio de guardia que hacía todos los lunes, ¿no? Me pone en el balcón y yo, ya. Directo al balcón, directo al balcón. Que hayamos estado grupalmente, tanto en selecciones como el tema de liga, ¿no? Entonces, después termina y se va a ayudar. El presidente lo espera ya para que converse, fui a la oficina, hermano. ¿Qué fue? ¿Cómo vas? Directo, hermano. ¿Cómo vas? ¿Sí? Bueno, mira, tú no juegas. Yo ya estaba en el banco. Así debo, tú no juegas, ya no das más. Ya está en el banco, ¿no? Claro. Dominguez ya era titular, fijo todo el tiempo. Man, dos metros. Volaba, una volada y llegaba al tiro de esquina. Yo volaba y aquí no me ha llegado. Entonces, ya la ley de la vida, ¿no? Claro. Eso no puedes cambiar. Entonces, tú no juegas y no vas a jugar. Así que te propongo para ser ministro de reporte. ¿Qué? ¿Ministro? Y lo puedo pensar. Como di, llamada, po. Sí, ¿y cuánto tiempo? Ahorita mismo. Déjeme consultar con la familia un ratito. Ya, listo, le doy 48 horas. Dos días, ya. Listo. No duró más de 10 minutos. Y ahí me fui a la casa y ahora, ¿qué hago? Y siempre me gustó, ¿no? Y más aún poder encaminar, dictar las políticas deportivas que beneficien al deporte, más que todo al deportista ecuatoriano. Si al futbolista, habiendo tanta inversión, hay muchas falencias. te puedes imaginar que después yo la viví, la falencia de falta de apoyo a pesas, a las deportistas de pesas, levantamiento de pesas, de box. Generalizando todos los deportes, ¿no? ahí no había mucha inversión, atención. Entonces, después hablando con la familia, decidimos aceptar. Le pedí, también, fui a pedir su consentimiento a Rodrigo Paz. A su punto de vista, él no quería, porque el tema político siempre es complicado, ¿no? Pero, si es su decisión, yo la apoya. Entonces, le planteé al presidente, acepto, pero déjeme esto, faltaban dos fechas para terminar la primera etapa del campeonato. Déjeme terminar estas dos fechas que no jugaba, pero para terminar bien, y ahí sí. Y justo un 24 de mayo, coincidencialmente, del año 2011, fui designado ministro del Deporte. Entonces, ahí comencé, ¿no? una faceta totalmente distinta a la que yo me había manejado, ¿no? Bastante administrativa, pero me, quise ser una fortaleza, la cercanía con los deportistas. Por eso me ponía a entrenar con ellos, en canotaje, en boks, en judo, en karate, todos los temas, en pesas, levantar, ¿conocías toda la línea del deporte? Algo, algo relacionado. o me toca investigar ciertas cosas, si no cuando hago algo de karate, tengo que investigar o empaparme para yo llegar a esa. En la teoría, sí, en la práctica, no. Entonces, por eso intenté que esa sea una de mis fortalezas, ir donde estén ellos y ver cómo viven, cómo entrenan y cómo participan. Entonces, ahí fui recibiendo toda la información de todos los temas y había muchas falencias, inclusive de maltrato, ¿no? Algunos, no todos, algunos dirigentes se creían más importantes que los propios deportistas. Entonces, eso no lo podíamos permitir, tenía que ser un equilibrio, Por supuesto. Le dimos un mensaje muy potente, para esto Rafael siempre nos apoyó, el presidente nos apoyó en todas las decisiones, enviamos un mensaje muy potente de que siempre los actores principales van a ser los deportistas y vamos a darle el apoyo y eran los Juegos Olímpicos del Londres 2012 y pedimos que los deportistas vayan en primera clase y los dirigentes vayan atrás. ¿En serio? Ese es un mensaje muy potente, así que todos, nosotros tenemos que trabajar para ellos, insisto, no son todos, siempre conocí muy buenos dirigentes. Pero lindo eso, hacer sentir a esa materia prima que va a dar todo, qué bacán. Entonces, dimos un mensaje potente, después se trabajó mucho en las políticas de implementación, pero sobre todo una que hasta el sol de hoy y eso es lo que uno siempre tiene que trabajar, que perdure en el tiempo porque al dársela era el beneficio para poder crecer y se vio reflejado en los éxitos, no inmediatos, pero sí a mediano plazo de conseguir medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Y ahí está Neysi Dajómez que en ese tiempo era una chiquita criatura de 11 años que el presidente Pastaza me la fue a presentar diciendo le vengo a presentar a la futura campeona olímpica con apenas 11 años. Y ahí tengo el gusto y el honor, el placer de conocerla desde esa época. Y después, mire, después de 8 años fue campeona olímpica, imagínense. Entonces, todo tiene su proceso. Y se instauró un plan de alto rendimiento que garantizaba la preparación, participación de todos, cada uno de los deportistas en los diferentes deportes olímpicos. Entonces, ahí tú garantizabas que le paguen al entrenador, que tenga implementación, que tenga para comprar los pasajes con tiempo. Y sobre todo, algo importante, el deportista amateur, se habló el profesional, el futbolista, tiene su sueldo. El amateur no. No, claro. Entonces, le daban un viático, nada más, pero cuando iban afuera, algo así. Lo haces por amor ya, porque te gusta. Algunos ya eran padres de familia. ¿Cómo viven con su familia? Nada, no tenían ingresos. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que entrenar a las 5 de la mañana hasta las 7. Después irse a trabajar 8 horas. Y después de trabajo, volver a trabajar de 6 a 8 de la noche. Y ahí te desgasta, pues. No puedes rendir. Para bajar los tiempos, bajar marcas, subir pesos y todo. El deportista de alto rendimiento tiene que aprovechar al máximo el día entrenando, descansando, alimentándose bien y estudiando que le pusimos las condicionales. Entonces, se implementó este plan de alto rendimiento que hasta el suelo y mira que yo salí en el 2014, estamos en el 2023 y existe ese plan. Se mantiene. Se mantiene, porque es una política importante, directo a la vena del deportista ecuatoriano. Qué lindo, qué lindo. De aquí se viene el ministro de deporte, ya nos vamos a otras ligas. Ya nos vamos a otras ligas. ¿Nos vamos a la gobernación o nos vamos a la presidencia? Primero fue la presidencia. La presidencia. Entonces, ¿cómo parte? Bueno, sabiendo que igual todo Guayaquil, todos los barcelonistas te iban a apoyar porque ya la tamiseta fue pegada, fue Pepe Pancho. Sí, yo había manifestado que quería volver a Barcelona como presidente. Ahí estuve cuatro años más. Los 17 que estuve como jugador, tengo casi la mitad de mi vida en Barcelona. En Barcelona. Yo tengo 52, un poco menos de la mitad de mi vida la he pasado en esta gran institución. Entonces, era mi compromiso de responderle tomando acciones, decisiones importantes para esta gran institución. Entonces, tomé la decisión, me postulé y gracias a Dios ganamos. Tuvimos cuatro años y pico maravillosos allí con las verdes y las maduras, ¿no? Complicado porque era un momento económico muy duro. Nos tocó recibir una institución con jugadores paralizados, no querían entrenar porque no les pagaban. Una institución que tenía un síndico de quiebra con un concurso de acreedores, o sea... Claro, hay gente que no entiende eso, ¿no? Hay gente que no entiende y si se lo puede explicar súper chévere, normalmente piensan que tú entras a la presidencia y ya no, entras a ganar y por eso es que no se hace esto. Pero no se sabe de las deudas que hay. Entonces hay que cubrirse estas deudas. Si entra dinero, ¡pac! Cubrir deudas. Lo peor es que, como te decía, un concurso de acreedores con un síndico de quiebra estaba en proceso de liquidación, Barcelona. Y así, nosotros no podíamos ni firmar ni un contrato publicitario, teníamos que traerlo al liquidador, al síndico de quiebra para que firmen los contratos. La utilización de él, o sea, la figura del presidente es una figura decorativa. Así lo asumimos. Dejamos una institución encaminada, en marcha, sin ningún de estos temas legales complicados. Sigue el tema económico porque es un tema que se venía arrastrando hace muchos años atrás. Entonces, ahí estuvimos terminando la temporada de 2015, faltaban pocos partidos y armamos el campeonato, el equipo para el campeonato 2016, en lo que desde el principio a fin fuimos los mejores. El equipo más goleador, el equipo que menos recibió goles, el equipo que más victorias consiguió, o sea, largo, ganamos la primera y la segunda etapa, campeones directos. La experiencia como presidente. Espectacular, al principio también todo era para ayer, ¿no? Los pagos para ayer ni para mañana, si era para ayer y si no, perdías puntos o si no, perdías la categoría. Pero ya sabías a lo que ibas. Tenía una idea, pero otra cosa es estar adentro. Claro, ya ves ya. Adentro se activaron todas estas deudas que teníamos que conseguir plata, recursos para poderlas asumir, porque si no, no jugabas o perdías la categoría. Entonces, deudas antiguas, inclusive, imagínense, en este concurso de acreedores estaba la del Búfalo, Arias, de Sotelo, de Jorge Quillones cuando jugó en el 98 en la Copa Libertadores. O sea, deudas viejas. El Coco Aires de que no se le había consignado y hoy estaban reclamando en su justo derecho. Y sumaba tanto y ahí nos ayudó la cercanía con los excompañeros que tuvimos, porque más tenía pagos de intereses y de costas procesales que de pago de capital. Entonces, yo fui hablando uno por uno con la autorización del abogado de ellos, que era el doctor Díaz. le dije, Coco, ya resignas los intereses, te pagamos el capital, Pancho. Si tú me pagas, yo tranquilo. Y así, uno por uno. Y todos resignaron los intereses, le pagamos el capital y se ahorró Barcelona siquiera un 60% de ese pago total que sumaba casi más de un millón de dólares. Entonces, se ahorró por predisposición y apertura de mis compañeros también, que querían cobrar lo justo, lo que ellos ganaron en su momento. nada de interés y nada por el estilo. Y así fue paulatinamente solucionándose muchos temas. En lo deportivo el año 2016, campeones, el año 2017, volvimos a estar en la palestra del fútbol internacional. Llegamos a la semifinal de la Copa Libertadores. Claro. Esa es la gran espinita que no pudimos conseguir llegar a una final y ganarla de la Copa Libertadores, pudiéndolo hacer. Tuvimos 20 minutos con gremio que nos obtendieron con dos goles. Después con gremio allá en Brasil le ganamos. Entonces, si hubiéramos pasado ya la final era Lanús. Y Lanús sí teníamos las condiciones deportivas para ganarles. Pero volvimos a estar en la palestra ganándole al Santos, al gremio, al Botafogo. O sea, grandes equipos, pepa, palmeiras penales en Brasil. Entonces, le ganamos, volvimos a recuperar esa historia, esa mística copera que en la época del 90 estuvo Barcelona siempre presente. inclusive estuvimos en una época peleando el descenso, en el 2008 peleando el descenso. Entonces, ya eso nunca más se habló en Barcelona. Se habló de estar en instancias finales y se recuperó de esa historia de estar en plena vigencia del fútbol internacional. Pero increíble la humildad que maneja Pepe Pancho. igual, con tantas cosas que ha hecho, es increíble. Presidente, estamos hablando de... Presidente de Barcelona. presidente de Barcelona. Estamos hablando... Eso es grandes días. Un oro a las libertadores. La gobernación. La gobernación. También, todo. Deja algo, Pepe Pancho, deja algo, deja alguito. La gobernación, un tema chévere, representante del presidente, pero sobre todo en tema de estar, que se cumpla la política pública en territorio, que uno llegue a donde debe llegar, a quién debe llegar, el tema de salud, que debió siempre estar pendiente de que haya medicina, o sea, que la política pública se cumple en territorio, en toda la provincia de Higuaya. El tema de seguridad también, coordinar con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, para que haya la Seguridad, todos los temas de gestión en territorio. Eso es básicamente algo que uno lo compromete para que pueda tener el ciudadano la certeza que se cumplen con todos sus derechos constitucionales. Exacto. ¿Qué se viene, Pepe Pancho? ¿Qué se viene? No, me voy a lanzar ahora presidente. Ya está todo. Ya he hecho un millón cosas, me voy. Esa es la gran desliga, lo que me falta. Buen abuelito, eso es lo que queda. No, no, ya en serio. Un proyecto, un proyecto que se venga de Pepe Pancho. Ya sé que igual está, yo creo que ya hay una vida realizada con Pepe Pancho, ya está. pero algo que, algo gracias a Dios sobre todas las cosas, pero hay algo que uno siempre dice, ¿sabes qué? que quisiera llegar a hacer esto, quisiera a la larga esto. Hoy en la parte pública no me he planteado ninguno. No. Más bien en el tema familiar, sí, estar más cerca, como tú mencionas, después del fútbol, que te conlleva a estar mucho tiempo ausente también, he estado en un ritmo de vida profesional muy agitado, siendo ministro de deporte, siendo gobernador, siendo presidente de Barcelona, está un mundo muy agitado. Entonces, ¿qué me piden mis hijos? Más estar cerca de ellos. Ya tengo 52 años, soy joven, estamos joven todavía, que podemos plantearle algún reto importante, pero lo más importante es también darle esa atención a la familia, ¿no? Hoy no me pierdo ningún cumpleaños, cosa que antes sí, no me pierdo ninguna fecha, cosa importante es que antes sí por las ocupaciones a veces uno se olvida. Exacto. Hoy estoy en todos los almuerzos y cenas de toda la familia, el desayuno, el almuerzo y la herienda, cosa que antes sí, no llegaba ni a comer, salía 6 de la mañana y llegaba 11 de la noche. Entonces, creo que fortalecer la parte familiar, estar atento a todos los detalles es importante hoy en esta etapa. Por eso, hoy más que nunca, le agradezco públicamente a mi esposa que ha estado siempre, en todo momento conmigo, supliéndome las ausencias y comprendiéndome y apoyándome en todas estas decisiones que he tomado. La mejor etapa de paz y tranquilidad ahora. 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 ¿Te sientes tranquilo, no? Estamos tranquilos desempeñándome también en la vida profesional como comunicador social, comentarista más que todo, en el campo empresarial. Tranquilo. Y se siente la tranquilidad, Pepe Pancho, por el estar aquí. Porque dijiste, ¿salgo de la radio? Sí, tranquilo, voy por allá. O sea, no se ve, no, espérate, déjame ver aquí, de aquí tengo que irme por aquí, por acá. Estás aquí, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Disfrutado mucho esta conversación. Un mensaje para todos esos deportistas, pues, que quieren llegar, hay ese miedo, hay ese temor, o no se arriesgan a. Que piensen siempre positivamente, que sueñen en grande para conseguir cosas grandes. Uno a veces piensa, no, llegaré a jugar en un equipo importante. Se puede, si eres perseverante, disciplinado, tienen condiciones todos, lo pueden lograr. Si puedes llegar a la selección, a jugar en el exterior. Hoy nos están dando ejemplos claros, jóvenes. Ya el chico Páez está vendido al Chelsea. Claro, harta pelota ese pelado. Se da cuenta que se puede. Entonces, es un mensaje de que piensen en temas grandes, que si se quieren dedicar a esta actividad tan hermosa como el deporte, en cualquier disciplina, ¿no? Hay una metodología, una disciplina que tienen que llevar, ¿no? Para poder cumplir sus metas y sus sueños. Y un mensaje de gratitud a todo el país porque, como tú hiciste la introducción, yo todavía sigo por las calles, ahí va las manos del Ecuador, ahí va Pepe Pancho, una foto, un autógrafo, ya con canas, con 52 años, todavía tengo ese reconocimiento y esa gratitud de la gente. por eso me grato porque cuando voy con mi hijo más pequeño o con mi familia, todavía me siento orgulloso que me piden una foto, un autógrafo y me hacen sentir importante y eso que mi hijo me dé, ¿y cómo así te piden fotos? Ya te retiraste hace años, entonces eso no tiene precio. Muchas gracias a todos. Eres Pepe Pancho Ceballos, ¿quién no quisiera una foto contigo? De aquí terminamos y va foto, va foto, va foto y en corto me pegas esa puteadita, por favor, yo quería decirlo antes de este podcast, yo quería escuchar, no, es que fue bastante, me encantaría mandarlo aquí pero no puedo. Bueno, aquí tenemos las camisetas 100% originales, 100% originales se las vamos a dar, bueno, vamos a hacer un pequeño ahí, vamos a regalárselo a todos los suscriptores pero vamos a hacer un pequeño concursito ahí, quien se suscriba, quien comente, quien le dé like, quien comparta este podcast con Pepe Pancho Ceballos, las manos del Ecuador, ya sabes, activa la campanita para que veas quién será el próximo o próxima invitada, puede ser futbolista, político, actor, actriz, o no lo sé, gracias Pepe Pancho, gracias Alex, que sea con nosotros, muchas gracias, bendiciones, gracias Alex.